Buenos días, buenas tardes, buenas noches, a la hora que nos estén sintonizando Aquí vamos a hacer un videito nuevo con mi viejo, aquí está Cris Eso se llama el canal Cris y Hugo Naya Vamos a probar aquí la pizza del Pollo Campero Y una ensaladita también latina Vamos a ver qué tal nos parece Estamos aquí en el Pollo Campero de Aguilares Y cuando vamos a probar aquí a ver qué tal Ahorita nos acaban de traer la soda Vamos a probar la pizza Una pizza en el Pollo Campero Porque el Pollo Campero, pues sí, yo te venía a probar el Pollo, pero el Pollo lo probamos Y todo el mundo sabe que es bueno Ahorita nos vamos a dar una pizza Porque usted nos dijo que es con pizza Vamos a probar la pizza Y una ensaladita Vamos a salir a lo común Vamos a salir a lo común Vamos a ir grabando otro momento cuando nos traigan la pizza Sí Ahí estamos Pues seguimos aquí, aquí están las ollitas que nos trajeron ya Vamos a salir a lo común Vamos a ir grabando un rato Porque aquí tengo algo de calor Y tenemos eso No tengo más sedomas que me van atrás No, nada Estamos esperando la pizza y la ensalada A ver qué tal Puegue Esto quiero decirles que esta camisa que es Colombia Es cortesía de una cuñada Que es colombiana Pues aquí está, más esta camisita Está fresca, está buena Gracias ahí a la cuñada Bueno, ya nos trajeron la pizza Nos trajeron la ensalada Y vamos a meterle el diente a la ensalada primero Y a la pizza Vamos a meterle la ensalada aquí La pizza Esta helada La pizza Que no la has probado Hay que la recomendamos La pizza Vamos a viajar Vamos a ir grabando ¿Verdad? Vamos a beber Vamos a beber Vamos a beber La pizza trae estos palitos es una opción se puede comer así o comérselos aparte vamos a probar la pizza vamos a probar aquí esta muy bien esta parola esta muy bien esta vieja la dieta está muy buena esta bien esta sonjaita bueno está bien esta 不쪽 es muy yalgada pero con ajita no está muy gostada bueno vamos a seguir que vamos a montarla estoy acabándome ya la ensalada es la latina quiero decirle que está súper recomendada está riquísima si quieres venir y pedirla está excelente trae lechuga de tres tipos de lechuga trae maíz amarillo trae tomate trae cebolla sucre recomendada trae la la pechuga de pollo rico ahí estamos vamos a ya casi terminando el video este quería marcar marcar territorio lo que quiere que llegue lo que quiere que llegue quiere marcar territorio no va a tocar nada bueno seguimos entonces bueno estamos en el pollo campero de Aguilares por lo que se mira está lleno porque este día el 14 de septiembre salió a desfilar una escuela y colegio no sé por qué el 14 pero siempre que pasan las fechas pues los 50 vienen a almorzar aquí estamos está lleno ahí pueden ver bueno este ya decirles que ya nos vamos de aquí ya comimos ahí la comida rica la pizza todo bien estamos en el pollo campero de Aguilares y ahorita vamos ya de camino con mi viejo aquí aunque le faltan los dientes pero pero ya nos vamos bueno nos vamos a ver ahí en un próximo video primero adiós no olviden suscribirse y darle like si les gusta el videito y la suscripción y todo es gratis verdad ahí para que nos apoyen porque nosotros estamos empezando ahí con un nuevo canal bueno nos vemos en otro próximo video